Venimos de España y estuvimos alojadas en el Camellia Resort, un sitio muy bonito en medio de la naturaleza. La gente es súper amable y nada, díganos a vosotras. Y súper recomendable, estuvimos súper bien tratadas y lo recomendamos. Tenéis que venir, tenéis que venir. Un hotel precioso. Adiós. Adiós. Chao.